Bueno, yo no sé ustedes, pero para mí es mucha chachara, mucha chachara, y poca tocada. Pero todavía no lo veo con la guitarra del señor, ¿no? Lo vendemos como un gran guitarrista. Pero quiero mostrar uno de la zurra. Bueno, escuchamos algo de la zurra y mientras tanto se va a acomodar con la guitarra para deleitarnos con algo. ¡Gracias! 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 se escucha Mother's Cake ahora. La bandita que estábamos hablando desde el principio. ¿Moders Cake? Mother's Cake, ¿no? No. Bueno, banda para escuchar también. Bueno, para seguir, ya está con la guitarra. Ya se ve en pantalla la guitarra. Recién decimos, calenté un poquito y ya nos quedamos así. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que normalmente el músico cuando es bueno trata de hacerse un poquito de lo humilde. Sí, sí, sí. Se acepta, se acepta que... Bueno, para seguir cronológicamente, está bien si después digo que de lo que quedó de la surrealista, después de toda esa gran experiencia de la que hablamos hace un ratito, ¿Nace o sale Mostrito? ¿Puede decirse? Sí, sí, sí. Nace. En realidad, como que todos los proyectos capaz que vos los tenés ahí acobachados, no sé qué. Por ejemplo, Mostrito existe desde antes que yo empecé a tocar en la surrealista. Mirá, no sabía eso. Pero bueno, sí, son proyectos que quedan ahí y luego cuando la surrealista ya no estaba más, fue como bueno. Ya estábamos tocando en la surrealista con los integrantes de Mostrito. Claro. Y cuando se separó surrealista, formamos mostritos con los que no nos habíamos peleado. Lo que estaba todo bien nos seguimos tocando. Con los pibes que éramos de ahí del barrio. Así que seguimos haciendo proyectos y bueno, después hicimos una etapa instrumental de un proyecto que yo tenía, que hacía temas, que estaba en el quince de mi casa, haciendo temas. Eso fue al principio de Mostrito, después ya se sumó Puma, que era el cantante, la surrealista. Sí, sí, sí. Y ahí se sumó Puma y le metimos ahí a Mostrito. Yo soy un gran fan de su gran proyecto de Mostrito. Ajá. Como el cachete, cachete también. Otro, otro. Cachete, si lo estás viendo. Cache. Bueno. ¿Qué quieres tocar? Y quiero tocar temas que quedaron ahí en la nada, que eran muy buenos. La formación era, bueno, Rodri Barrio, que es bajista de Osiris. Luciano Maestri, que es el baterista de Ruín de Sicilia. Y estaba, bueno, Nico, no me acuerdo el apellido, el locutor de radio. Sí, sí, no me acuerdo, pero era el locutor. Ah, el de los artesanos. Nico Paredes. Nico Paredes, claro. Ese muchacho también los conoció en la sala de artesanos, el grandote, que los conoció en la sala de artesanos y que después terminó tocando con usted, que era el locutor. Él era nuestro presentador, presentaba a Osiris cuando tocábamos en el centro, y terminó siendo el cantante del proyecto. Y terminó siendo el cantante, de un proyecto más adelante. Saludón para él también. Sí, sí, la verdad que estuvo en todas, estuvo en todas ese muchacho. Sí, sí, una masa. Bueno, a ver, algo de... Bueno, a ver. Bueno, voy a tocar algo. Es con criolla, así que no... Va a sonar medio pelado, pero... Tengo una cosa. Tengo una cosa. ¡Vamos a tocar algo. Tengo una cosa. ¡Vamos a tocar algo. ¡Vamos a tocar algo! ¡Gracias! 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 ¡Terrible! ¡El otro video viste que mi cabeza vuela me lo imaginaba por batería abajo! ¡Todo completo! ¡El rol viste que es libeta! Así que en esta estaba el Maestri En esta canción estaba Luciano Maestri Muy buen batero Y nada, estaba bueno Estaba muy bueno Pero nunca grabamos nada Nunca le pusimos nombre a la banda Quedó ahí Quedó ahí Pero bueno, está bueno que uno se acuerde De esas cosas, esos temas que quedan ahí Está perfecto Gran memoria tiene Pasar por tantas bandas y acordarse Los proyectos Algo de monstruitos si te pido Uy no, es que no prepare nada de monstruitos Te puedo tocar Te puedo tocar un tema que yo tocaba En una obra de teatro que estaba Y Que bueno que la obra de teatro Más en medio que tocaba y actuaba Porque hacía de músico El fuego frío Y la tarea Y bueno y arrancaba así Le vi lo rogoso Cambiaba liso Y aproveché su ignorancia de engreído Me fui acercando como un mimo Diciendo mucho y sin hacer ningún sonido Y el que las hace se olvida Y el que las hace se olvida Y el que las recibe nunca Solo uno sabe lo que tiene, tiene Entre la muela sucia Entre la muela sucia Entre la muela sucia Vengarme no calma mi ser Pero quisiera su cabeza En la pared vos poder ver Yo sé que sí Yo sé que da Y todo el mundo me sorprende Y el que las hace se olvida Y el que las recibe nunca Solo uno sabe lo que tiene, tiene Entre la muela Y en su sabor Simple razones Mujer Matar Comer Rabioles Rabioles Bona 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 Esa de surrealista, de monstruito, de los pibes, de los pibes, tangolazos. Recuerdo mucho a él, Marta Así que nada, es muy especial esa canción para mí. Bueno, para seguir con tu gran trayectoria, no se que viene después, Y después viene Conspiraciones Trafalarias Si no me salto alguna Conspiraciones Trafalarias Que es la banda con la que estoy ahora actualmente Actual Y bueno eso también Un proceso largo Largo que arranco Walter Cabeza que es muy conocido Un cantautor de acá De lo mejor que escuchaba A su banda Sinceramente No le pude decir que no O sea cuando me invitaron a tocar Fue como si yo con este loco de la guerra Quiero tocar Walter Alvarado Walter Alvarado que tocaba Uy ahora ya me olvide los nombres Mira la niña La niña está demente Y solo habla Solo habla locuras Ese era un tema de una banda vieja de él Y empezaron con Rubén Colicheo Bajista de Mostrito también Bueno Fueron a tocar Con otro batero Que no era Rodri Díaz Y dice que tocaron Y bueno Aquí está Dije no no Walter empezó No que no es un guitarrista Un guitarrista Así que bueno Obviamente El Rubén es mi hermano Mi amigo de la vida Y él que iba a pensar Obviamente quería que yo toque Para que se ponga buena la onda también Porque éramos amigos Porque por ahí Que se yo Puede sonar muy bien la banda Pero si vos Al otro No lo No lo conoces bien O que va a ser un viaje Con esto No Bueno Entonces si sos amigo Mejor Bueno Y nada Yo me sumé Hubo búsqueda de bateros Después se sumó El Rodri Díaz Y bueno Ahora estamos grabando Después de Dos años De Hacer las canciones Que queden bien Salir a tocar Porque eso también Porque vos decís Bueno listo Ya tenemos las canciones Y grabamos Hay unas ganas De salir a tocar Ganas de encerrarme Viste Tengo manija De salir a tocar Y bueno No nos fue muy bien Viste Y cuando salimos a tocar Nos va a haber muy poca gente Gente que son Muy mala Por eso Por eso tiro el palo este De que la gente le gusta Escuchar La banda que les suena Si, si, si No hay que Hay que bancar Más las banditas de acá Que hacen su música De verdad muy recomendable Igual La banda Es una banda Que te deja ahí Así Yo las dos veces Que quisiera verla Me pasó algo Así que tal vez Puede ser que Entonces no era cuando Te hice sentir Algo No, no No, no No era No era No era la cerveza Que me había tomado Entonces Vamos a ver la bandita Y van a sentir lo mismo Que ella Claro De que fue esa vez En el bar En el bar Te escuché En Katmandú 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 Ah, puedo tocar Un tema de Osiris Si Obvio Y seguimos Con lo de conspiración Después lo pasamos Dale Dale Bueno, voy a tocar Un tema de Osiris Que se llama Mundo Animal Que lo hicimos una tarde Con el Rodri En la puerta de su casa Le pusimos letra Porque hacíamos temas instrumentales Y bueno Lo canto yo Al tema Así que bueno Como suene, ¿no? Porque son temas muy viejos El escapa de la gente Como un loco dinamita Su vejira Está cayendo Por chupar toda la vida No es caso Que se maree Caminando la avenida Su familia Lo rechaza Por cubrir Con las hormigas Alucina Con un mundo De hormigas Gelatinas Kamikazas Elefantes La iglesia Y la ventrisa El policía Ni el sol Ni el mar Ni una bola De cristal Poder ya Con esta tierra Lo comía Ni la adrenalina Poder escapar Con el terror Que va matando Las ideas De mi Meta 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 Lo comía De la escapa De la gente Como un loco dinamita Su vejira Está tranchando Por chupar toda la vida No es caso Que se maree Caminando en la avenida Su familia Lo rechaza Por cubrir Con las hormigas Alucina Con un mundo De hormigas Gelatinas Kamikazas Elefantes Y a veces Policía Ni el sol Ni el mar Ni una bola De cristal Poder ya Con esta tierra Lo comía Ni la adrenalina Poder escapar Con el terror Que va matando Las ideas De mi Meta 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 Punteo Punteo Muy bueno Muy bueno Ahora me acuerdo de ese tema Pero sí Ahora me acuerdo Ahora me acuerdo Un tema aparte Sí, 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 sí Tal cual Sí Qué mala memoria La mía Viste Qué lo tiró Esta vida Que te lleva A perder la memoria Y bueno Algo Mirá Si nos va a pasar Nosotros compartimos Habíamos empezado A hablar El tema De memoria De memoria Y nosotros Compartimos Una fecha Sí, sí, sí Eso vamos a hablar Un ratito Sí Después de la entrevista Con el otro segmento Que tenemos Ah, bueno, bueno Que se llama Máquina del tiempo Pero como para ir cerrando Hay una banda Que creo que se te pasó ¿Cuál? ¿Puede ser un después del fin? Ay, después del fin Pero es que re pesado No, 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 no No, bueno Esta banda Quiero que pongan el tema Podríamos hacer un punto De las bandas Que no tocó Capaz Una grilla Un carrerón Más de un carrerón Todo ahí Acá 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 Después del fin Que es una banda Que bueno Que lo hice Con mis dos compañeros Del secundario Con Toti Con Gato Bueno Viste Y bueno Viste Siempre son los mismos Músicos Esta Después del fin Una banda Que en realidad Que fue La primera banda En realidad Mi primera banda Sin instrumentos Ya teníamos Pensado hacer la banda Pero no teníamos Yo tenía la guitarra Pero bueno Había una mesa Había una guitarra bajada Así Que hacía el bajo Que andás a ver En qué la bajábamos Y pum 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 Hacíamos Bueno Sí, sí La banda La banda Y bueno Después de más grande Nos pudimos comprar los instrumentos Pero bueno Después de grande Hicimos un regio El registro Porque es importantísimo Hacer el registro Y bueno Ese es un tema Después del fin ¿Lo podemos escuchar? Ahora lo escuchamos Después del fin Crónica De la noche De la noche Yo no era el lusano Era una raza De otro lado Si no miraba Desde el cielo Y se escondía Entre esas lumbres No era la muestra Tampoco era la flor De la noche Al pernúr Al pernúr Yo me la creí Que venía Que venía Que marciano Al pernúr Yo me la creí Que venía Que marciano ¡Gracias! 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 Ahí estamos, ahí estamos ocultando después del film, muy bueno ¿no? La verdad que re bien, muchas de las bandas que no las conocía, no las... Y re buenas che, las bandas están re buenas. Gran y existen esa carrera. Sí, muy versátil, me gusta mucho eso ¿no? Como no un solo estilo, sino como mucho experimental, a mí esas cosas me gustan. Y versátil como artista también para mí, porque ya él también es un tipo que ha hecho de todo, ha hecho radio también. Con la experiencia esta del humo. Quiero mostrar el foco. Gran proyecto ese también, ¿qué año fue eso? 2017. 2017. Todo en 2017 hicimos radio. Después también en la actuación has metido en cositas o no. Y he hecho, sí, estuve en una obra de teatro haciendo música y acuerdos, pero... Solo un corto por ahí también. Ah, cortometraje. Cortometraje con Emi Fuentes Gerlini. Bien. Ahora está estrenando algo, un material... Estaba ahí, es un videoclip ¿no? Es un videoclip. ¿Videoclip o es una... tipo cortometraje? Eso es lo que no entendí. Y debe ser las dos cosas. Ese animal... Sé que se estrenaba ahora, en estos días. Ajá. Sí, sí, sí. Hoy y mañana. Un videoclip de una canción. Bueno, y ya para ir cerrando, ¿cuál es la actualidad de conspiración que es tu banda actual? Dijiste que estuvieron grabando. Sí, estuvimos grabando. Apenas empezó enero dijimos, listo, nos encerramos y grabamos 13 temas en 3 días. Ahora hay que encerrarse en enero. No, pero con aire, con aire. Igual te digo que años atrás era sin aire. Sin aire, sin aire, sí. La verdad, igual me cagaron porque pusieron la de gato con aire allá en la sala de la batería, el Rubén con aire, yo sin aire. Y lo hice yo sin aire para... No, estos dos van a mariconiar si no tienen aire. Entonces voy yo a la pieza que no tiene aire. No, bueno. Con el sudor es súper entusel. Claro. Y bueno, grabamos 13 temas contando que en el medio se cortó la luz, eh. Ojo. Se cortó la luz en el medio, grabamos los 13 temas y ahora Walter está grabando la voz. Y bueno, tenemos que hacerle todo el... Sí. Está en proceso entonces. Claro. La parte de atrás de la música, claro, está en proceso todavía. Sí, pero bueno. ¿Tienen pensado más o menos para cuándo puede llegar a salir? ¿Hay alguna fecha prox? Que sea el 2022. Eso se propusieron. Sí, que sea el 31 de diciembre de 2022, lo largamos. Eh, sí, 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 que no se nos pase un año más. Bueno, este año entonces vamos a tener... Este año, no quiero donde rumbo, pero este año sale el material de conspiración, que traje, y los pibes me van a cagar la piña, porque traje material crudo, de que, bueno, de que nos mandamos a WhatsApp nosotros, tomá, esto fue lo que quedó grabado, bien crudo, corté. El tipo está cantando y dice, vamos de vuelta. Y sigue la canción. Y se escuchan cosas así. Bueno, esperemos que formes parte de conspiración, entonces, después de eso. No, sí, sí. No me van a echar, eh. Al otro día, che, ya vos sabés que no podés tocar más con nosotros. Conviste el contrato. Ah. Así que bueno, esos son los planes, entonces este año sale... Sale material, porque salimos a tocar y la gente no nos va a ver, gente. No nos van a ver. Y entonces dijimos, ya fue. Tocamos gratis. Un carro de duración y guardamos. Tocamos gratis y no va nadie. Ya está. Ahora, cuando salgamos a tocar en vivo con material, todos... Aticipados. 100 lucas que sale la entrada. Bueno, pero van por todo. Van por el disco. Van por el material, para poder movernos, mostrarnos. Sí. Porque ahora es así. La gente se acostumbró a la pandemia. Sí. Ni ganas de salir. Youtube, Youtube, Spoti. Spoti. Enfrazadita, tu casa, sillón y te escuchás. Sí, sí. Y ahora se cosecha todo. Claro. Estamos en época, en época. Claro. No es como antes. Y sacándote un poco de eso ya de tu fotografía extensa que acabamos de repasar. Eso. ¿Qué pensás de lo actual en la música? De esto que sea tan inmediato todo. De que tenga que salir todo ya y que la gente ni siquiera escuche una canción. Que es lo que pasa, en realidad. La gente está comprobada que escucha 30 segundos o en un disco te escucha dos canciones. Por eso las bandas vienen sacando singles. Bueno, a mí me pasa en estos últimos tiempos que me cuesta escuchar el disco entero. Es lo mismo que ver una película. Pero una banda, me cuesta mucho. Ya la gente no ve películas. Empezó a ver series porque es más corto. Yo creo que igual hay que entender que los tiempos cambian, muchachos. Somos... Pues si no nos convertimos en los viejos, ¿entendés? Si no lo digo a modo de crítica. Digo a modo de... Con olor a naftalina los pibes de ahora. O sea, no. Ahora se escucha. Es distinto. Es toda la inmediatez. Tiene una... Es algún traking que nosotros no tenemos. Nosotros escuchábamos un disco y teníamos que esperar 3 años a que la banda saque otro disco. Y lo escuchábamos, lo escuchábamos. En Musimundo acá. Claro, yo antes me metía en Musimundo a escuchar los discos que te dejaban. En Musimundo a escuchar los discos gratis. Cada vez ya te escuchaba un disco que decía, ¿por qué estoy escuchando esto? Pero lo escuchabas igual. Te miraban con cara de pibe hace dos horas y media que estás ahí. Te rateaste de la escuela y estabas acá. Pero bueno, si es. Es distinto. Es distinto. Bueno. Eso. ¿Qué piensas de vos? Sí, yo pienso que siempre fue igual, pero como nosotros estamos un poco más viejos, como que ahora miramos lo nuevo, que es lo nuevo Berreta, ¿no? Porque siempre existió la música. Eh... Suben, bajan la boca y te hablan. Sí, sí, sí. El cumpleaños de 15. O sea, los temas bolicheros que eran... Y vos fijate que capaz que cuando vos ibas al secundario eras vos y otros más que eran rockeros, el resto eran todos con cumbielo o reggaetonero o escuchaban marcha. Tal cual. Y siempre se hacía. Qué palabra, Dios. Lo que sí ahora y todo lo que sucede en las nuevas generaciones es culpa nuestra, ¿eh? Sí. Sí, sí. Igual, igual. Yo tengo... Perdón. Tengo un hijo adolescente y escucha buena música. Yo creo que también hay... Ajá. Lejos de... Como nosotros cuando... Yo me acuerdo, ¿no? Que escuchábamos... Ah, escuchábamos música y decíamos no comercial. Hay que ver, pero bueno. Nos creíamos como súper under. Eh... Las generaciones nuevas también tienen sus... Sus bandas y sus cosas. Yo he escuchado bandas rusas de ahora que la rompen. Lo escucho a mi hijo escuchar ese y me parece una... Bueno, lo vamos a traer para la cajita musical. Vamos a traer un par de esos. Eh... Quiero... Quiero pedir un gran aplauso para nuestro gran y primer invitado ya de la mañana. Muchas gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Un honor, la verdad. Me siento re... Re importante. Ah. Y aunque no lo sea. Pero bueno. Muchas gracias. Tenía la idea de que vengan los artistas, de que... Ajá. Ellos también tienen su... Su parte en la... En la memoria y en la historia de la música de Neuquén. Claro. Más allá de una banda y de un conjunto. Hay un músico que tiene su trayectoria, su historia y eso es lo que queremos acá. Claro. Sí, sí. Importantísimo. Bueno. Eh... Vamos con un temita para ya cerrar la entrevista y ya volvemos rápido, 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 que ya nos quedan los últimos minutitos de Afecto Doppler. ¿U? Ahí, ahí. Y ya, ya, ya! guitar solo El mal que está cerca Siéntelo Y te pierdo el cuerpo Mucho miedo Tendrás al sentirlo Cerca de ti No lo quieres, no, no Eres el mal que está cerca Y el Te pierdo la tonta No dices No, no, no quiero Ya es tarde Te pierdo la puerta guitar solo 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 Gracias por ver el video.